El Herediano tiene un jugador clave. Que no está en la cancha, pero es tan importante como los once que juegan. Que no viste pantaloneta y camisa roja amarilla, pero tiene roja amarilla el corazón. Que no patea la pelota, pero pueda anotarle puntos buenos a la moral de su equipo. Que dependiendo de sus gas, hace avanzar o retroceder a su equipo. Aún estando fuera de la cancha, los colores se llevan en la sangre. El Herediano tiene un jugador clave. ¡Que es la Cristian! ¿Qué es usted? 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 ¡You can't! ¡El tiempo de olor de toda la vida te quiero más! ¡Yo soy florence! ¡De sus sentimientos no puedo parar!